Yo creo que son evoluciones, o sea, la Paulina son evoluciones distintas porque ella lo está viviendo desde sus sentimientos y yo lo estoy viviendo del aprendizaje como observadora y que siempre es una experiencia y yo te diría que a mí lo que más me emocionó o en el momento en que me derrumbé fue cuando tenía los archivos, o sea, yo, como te decía, yo nunca sufrí filmando en rodaje la película pero en el momento en que pegué las imágenes que filmó Augusto en la playa o el archivo de hace 30 años atrás con el de ahora y vi que se miraban exactamente igual y que se trataban exactamente igual que desde el inicio de la relación ahí como me derrumbé de la emoción porque lo veía, como que había algo en ese presente que yo entendía o sea, decía, como, ¿qué han construido para atrás que ahora como se tratan así en ser? Lo vi materializado en imágenes y eso me sorprendió porque yo creo que nunca lo había visto o nunca había sido testigo de algo así Bueno, yo solamente decir que soy bastante mayor que todos ustedes y que el amor no es estático, es como la creación no existe un amor que esté detenido en el tiempo sino que es dinámico y se va transformando lo que sí es inmanente, lo que sí es eterno es lo que la Maite dio es cuando uno se conecta con una persona a tal punto como en el caso que me permitió esta enfermedad de convertirnos casi en una persona con aquello que le faltaba gusto lo aportaba yo y por el otro lado todo lo que él me enseñó en todo este proceso esto mismo que estoy viviendo ahora es como si estuviera sentado al lado mío tanto miedo a la exposición, tanta negación y como que él me estuviera diciendo aquí, ¿viste? que yo tenía razón primero en filmar la película y luego en lo que se produce especialmente en lo que hemos visto en gente joven eso es realmente impresionante o sea que la gente joven se emocione que la gente joven se siente identificado se vea en eso no sé, es un regalo está hablando en este momento a gusto sí, eso eso es como es infinito es infinito no termina ni con la muerte sí, bueno la banda sonora surge de canciones que yo tenía grabadas que escuchaban en su casa que vi en el archivo también son canciones que seleccionamos porque corresponden a una memoria histórica y emotiva de Latinoamérica en general y que creo que a todos les hacen eco a esas canciones en algún momento de la historia y fue una invitación a los artistas a hacer los covers de esas canciones ellos vieron la película y a partir de verla también interpretaron su canción y me encanta porque también hay un trabajo creativo de otros artistas que es importante porque ellos le están dando otra dimensión a las imágenes ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video